Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial donde te hablaré sobre cuál es la manera de poder crear una nueva fila de miembros y cómo poder eliminar a los mismos de nuestra página web. Quiero aclararte que estos dos procesos, el de la creación de una nueva fila y el proceso de eliminación de miembros, es el mismo proceso que el de crear una nueva fila de cumpleaños y eliminar cumpleaños. Por lo que no desarrollaré esos videos, porque estos puedes encontrarlos en la galería de cumpleaños. Lo que te sugiero es que revises esos videos y simplemente los apliques con una pequeña diferencia. Deberás hacer exactamente lo mismo, solo que con la diferencia de que en los videos se te pide que en la edición de cumpleaños, se te pide que entres a páginas y que selecciones la página de cumpleaños y le des a editar. Lo único que debes hacer de diferente es entrar en la página de todos los miembros y darle a editar. Y luego los demás pasos son exactamente los mismos. Bien, entonces te deseo mucha suerte en la edición de tu página web, en esta parte de los miembros. Recuerda que cualquier consulta o duda que tengas estamos atentos y que simplemente debes ponerte en contacto y a la brevedad posible nosotros responderemos. Muchas gracias y mucha suerte.